El dios Momo anuncia su fiesta tradicional ¡Vamos, vamos, para la tradición! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La cumbia y el danzón El forró, el merecumbe Las gaitas, el mapalé Todos los ritmos costeños Nos bailamos con empeño Hasta saciar nuestra euforia Y así cantar la victoria Es el mejor del país Vámonos a Barranquilla A gozar el carnaval Vámonos a Barranquilla A gozarlo de verdad Vámonos a Barranquilla A gozar el carnaval A gozar la vamos todos Su fiesta tradicional Música La gran noche de Guacherna Desfilan todas las danzas Anunciando alborosado Que comienza el carnaval Esa negra guapachosa Esa negra guapachosa A gozar la barra guapachosa A gozar el carnaval A gozar la vamos todos Su fiesta tradicional Octavio Cargona Octavio Cargona Gozando la cumbia Música Surgen bailes y verbenas Todo el ritmo y alegría Si quiera por cuatro días Olvidemos nuestras penas Viene la batalla en flores Con su esplendor y grandeza Demostrando la belleza De este lindo carnal Desfilan en sus carrozas La reina está enviando besos A los muchachos traviesos Que lanzan alrededor Vámonos pa' barraquilla A gozar el carnaval Vámonos pa' barraquilla A gozarlo de verdad Vámonos pa' barraquilla A gozar el carnaval A gozar la vamos todos Tu fiesta tradicional ¡Vámonos pa' barraquilla La currambita En el congo y el torito La danza tradicional ¡Vámonos pa' barraquilla ¡Vámonos pa' barraquilla La danza del chorito Ay, José Ay, José Ay, José Ay, José Ay, José Ay, José Gracias por ver el video